El próximo viernes 7 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España se inaugurará la exposición Creación Injuve, una muestra de artistas contemporáneos emergentes en España. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Alicia Zamora, coordinadora de actividades culturales en el Centro Cultural de España en Nicaragua y Oscar Rivas, artista y comentarista de la exposición. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarnos al programa. Alicia, esta exposición itinerante que entiendo que va a visitar varios países de Hispanoamérica, ¿qué es lo que pretende al enfocarse en artistas emergentes? Bueno, pretende primero estimular a los artistas jóvenes que están produciendo en el resto de Iberoamérica también, porque en la red de Centros Culturales de España la está presentando. Entonces, el país que tenga Centro Cultural de España y quiera acoger la muestra, la acogen. En este caso, Nicaragua está acogiendo a 17 de los artistas que vienen que tienen muestras de videoarte y mucha tecnología también, uso de tecnología dentro del arte. Entonces, pretende estimular a otros a pensar desde las nuevas vanguardias, desde la contemporaneidad de cómo usar y cómo hacer arte desde unos lenguajes novedosos que no sean la pintura tradicional o el dibujo, la escultura. Entonces, trata como de abrirnos un poco el panorama a los artistas tradicionales también. Oscar, esta exposición recoge, digamos, el trabajo de tus padres en España. ¿Qué coincidencias encontrás entre lo que ellos están haciendo y lo que tu generación está haciendo ahorita aquí en Nicaragua? Mira, lo que básicamente se está dando en este tema del arte contemporáneo es que hay mucha investigación. Y eso es lo que hay obras interesantísimas como la de... Permitirme. El Proyecto Constelaciones. El Proyecto Constelaciones de Andrea Olmedo, que trabaja todo el tema de la ciudad y se mete mucho en el tema de la tecnología. Y es también como interesante ver esa aproximación ya al artista como investigador y no solamente como algo estético. Como creador de un objeto bello. Ajá, exacto. Alicia, ¿en España este tipo de manifestaciones artísticas encuentran la misma resistencia que tienen aquí en Nicaragua? La misma no creo, pero sí tienen resistencia. O sea, en Nicaragua hay mucha, mucha resistencia a este tipo de manifestaciones artísticas porque hay una academia que, al igual que en España también, trabajan más que todo el lenguaje de la pintura, la escultura y el grabado. Entonces, cuando se presenta una proyección de un video arte o cuando se presenta otro lenguaje hecho con otro código más urbano, hay cierta reacción. Pero creo que gracias a las Bienales Hortigurdián y a la Escuela de Patricia Belli, últimamente, en los últimos 10, 15 años, se ha venido haciendo una, en Nicaragua, una apertura y una educación a otro tipo de público que pueda percibir mejor. Oscar, no estamos hablando de arte así, con mucho valor estético, que tal vez se cuelgue en una pared o que se admira en la sala de una casa. ¿Qué tipo de arte este y cómo te insertaste vos en él? Mira, bueno, pues estético sí es. Hay obras que tienen mucha relación con el tema de los colores y eso. En mi caso, por ejemplo, lo que yo he tenido como base de mi trabajo ha sido más como la geografía. Entonces, hay una obra de la que vamos a hablar en el conversatorio el viernes, que está en, ahorita pertenece a la colección de FEMSA. La obra es una foto aérea de Carazo y se hizo una colecta de entrevistas a 40 personas y a cada persona se le asignó un código de barra. Entonces, la obra se trata de llegar, los códigos están pegados en una foto aérea grande y cuando vos pasás el escáner láser se imprime la información de la gente. Entonces, un tema como esta no es tan estética, porque es blanco y negro, pero el rollo de esta obra es más como el hombre como un objeto de compra. Ahora todo es código de barra y todos somos códigos de barra. Y la obra ha venido cambiando desde el 2004 porque la gente que está en los códigos, pues hay gente que ha muerto, hay gente que ya se casó, que ya vive en otros lados. Entonces, la obra va como siempre cambiando. La va actualizando con cierta regularidad. Las obras que se incluyen en esta muestra particular, ¿tenemos todas las herramientas y las referencias para poder experimentarlas y decodificar lo que nos quieren decir? Por lo general, la obra de arte contemporáneo muchas veces viene acompañada de un texto de qué fue lo que quiso decir el artista. Y hay personas en Nicaragua que no están de acuerdo con el texto porque creen que la obra tiene que hablar por sí sola. La obra va a tener una ficha técnica donde explica la intención del artista que muchas veces, como decía Oscar antes, hay un proceso de investigación que si vos no le contás al espectador, el espectador solo va a entender una parte. Pero sí, tenemos todo, va a haber una visita guiada y vamos a tener de manera que el espectador pueda irse nutrido de estas nuevas experiencias, de esta nueva tecnología, de estos nuevos lenguajes y que hasta que quede con ganas de hacer también cosas a partir de su celular, a partir de descargar ciertos programas de software libre y hablar, como quitarse el miedo al uso de tecnología también. Oscar, mucha gente que se está acercando a estas nuevas manifestaciones de arte no tienen necesariamente una formación clásica. ¿Es ese tu caso? Sí, bueno, yo me dedico a la arquitectura. Mi formación es de arquitecto y trabajo en la arquitectura, en diseño, construcción y todo el tema que tenga que ver. Pero poco a poco me fui dando cuenta que se podían hacer desde el arte, tocar temas que la arquitectura no toca tan fieles, como los temas sociales, los temas políticos. Entonces te vas dando cuenta de que existe la necesidad de ampliar un poquito a lo que uno se dedica. A la hora de enfrentarnos nosotros a un espectador promedio, digamos, a una obra de esta naturaleza, ¿en qué se debe fijar? ¿Se debe fijar en la idea, en la ejecución? ¿Cuál es, digamos, el principal asidero que uno tiene para relacionarse con la obra? Creo que lo primero es quitarse el prejuicio de que la cuestión es inentendible, inexplicable. Mucha gente, bueno, en muchos casos, por ejemplo, en Costa Rica, cuando hay una obra contemporánea, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, la gente que más entiende es la gente del sector popular. Nosotros hace poco hicimos una actividad y la mayoría de la gente que pasaba haciendo buena crítica era gente casi del comercio informal. Quienes están más reacios y se ponen una capa para decir no lo entiendo, no me gusta, esto no es arte, entonces esos son los que menos van a interpretar por el mismo prejuicio. Pero sí, son súper... Hay un diálogo muy fácil entre la obra y el espectador, solo que no son obras que están acostumbradas a entregarte digerido todo. Como no es un paisaje ni es algo descriptivo, entonces no te están entregando aquel paquete completo digerido, sino que vos tenés que ponerte tu parte y hacer un poco de esfuerzo para interpretar el concepto, la noticia, la acción, a qué se dedica, por qué tuvo que recuperar, porque hay uno que habla sobre un atentado de un avión en el País Vasco, entonces él hace toda la recuperación de esta historia. A la hora de apreciar los trabajos de tus colegas en España y en otros países, ¿cómo estamos en Nicaragua en el ejercicio de esta disciplina artística? Pues que somos... el arte contemporáneo es una aldea global. Eso no tiene repercusión alguna, o sea, no hay una variante de ahí. Claro, o sea, en España pues hay más acceso al Internet y a la tecnología que en Nicaragua, pero igual con lo poco que hay se puede hacer y no se necesita solo el Internet, o sea, se puede hacer recurrir a eso, lo que decía Alicia, a los teléfonos celulares, que ahora sí hay como buena cantidad de teléfonos en la calle, ¿no? Regado. ¿Se está entonces emparejando, digamos, el terreno del arte? ¿Es más fácil mantenerse al día? Sí, creo que sí. Es más, si uno tiene la apertura mental de que con la tecnología y el acceso a tecnología viene otro tipo de arte, creo que sí. Muchas veces hay anuncios de telefónicas y cosas que también están haciendo arte sin darse cuenta. Y hay ciertas maneras en que te llegan los mensajes de envía 7000 para ganarte un carro y no sé qué, y la gente cae en una dinámica que muy bien puede ser una pieza de arte contemporáneo. Entonces, todas estas dinámicas uno las asume fuera del museo, pero dentro del museo es el cuestionamiento con el público también. También en el Centro Cultural queremos hacer eso, como formar públicos de arte contemporáneo, entre otras cosas, de hacer arte visual. En la inauguración de la exposición, que tendrá lugar el próximo viernes a las 7 de la noche, estará presente Oscar Riva y también Milena García. Milena García va a hablar, tiene mucha experiencia en videoarte, además de que trabajó en televisión, después estuvo en San Francisco en el Instituto de Arte, y conoce muy bien y maneja el lenguaje y va a partir de su experiencia, a partir de su arte, va a comentar los videoartes de la muestra. Alicia Zamora y Oscar Rivas, muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben entonces, la cita es el próximo viernes 7 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España, en Nicaragua.